Hola a todos, soy Miguel. Seguimos con los videos dedicados para que construyas un vocabulario poco a poco, día a día. La palabra parodia, el sustantivo es la palabra silla. Se escribe C-H-A-I-R. Se pronuncia chair, chair, silla, chair. Para el verbo hoy tenemos el verbo cruzar. Se escribe C-R-O-S-S. Se pronuncia cross, cross, cruzar, cross. Y para el adjetivo hoy tenemos la palabra caro. Se escribe E-X-P-E-N-S-I-V-E y se pronuncia expensive, expensive, caro, expensive. Entonces, las palabras para hoy son el sustantivo silla, chair, el verbo cross, cruzar y el adjetivo expensive, caro. Recuerden que aprendemos por exposición, por asociación y por repetición. Nos vemos pronto. Chao.